Bueno, continuemos la asociación sobre iluminarias y agentes y traemos, pasimos de ir a Jaime para que nos platicara vimos que a él le gustaba la mecánica celeste y dijimos, bueno, no traerlo Bueno, muchas gracias No, al contrario, al contrario Gracias Pablo, gracias Sí, bueno, buenas tardes a todos y otra vez muchas gracias a los organizadores y a Pablo por la invitación para estar aquí el día de hoy con ustedes Entonces, bien Mi charla del día de hoy es tratar de hacer una tipo recopilación, una modesta recopilación de todo lo que ha surgido o todo lo que la humanidad, la ciencia en particular, las matemáticas le debe a la contemplación Entonces, permítanme comenzar con esta imagen tanto romántica de lo que se ha llegado a decir que es una de las profesiones más antiguas de la humanidad de mirar las estrellas y todo lo que ha partido desde los desde los trabajos de la gente de la antigüedad de los griegos Sin embargo, pues, como estamos celebrando a Kepler el día de hoy y sobre todo a la tercera ley Entonces, voy a partir desde justamente de las consecuencias de las leyes de Kepler y todo lo que ha surgido a través del tiempo sobre ese trabajo Entonces, bueno, afortunadamente aquí en la primera charla ya tuvimos una muy buena idea del trabajo de la armonía de los mundos Entonces, bueno, voy a ir un poquito más rápido Sin embargo, he de decir como anotó el profesor Pablo al principio que la importancia que tiene este trabajo de Kepler es que fue uno de los primeros intentos para separar ese misticismo que existía en esa época sobre el movimiento de los astros Esta es la astrología y la astronomía cuando antes todavía no se separaban cuando todavía eran hermanas o todavía estaban fusionadas Entonces, a partir de este trabajo como repito, es una pequeña uno de los primeros esfuerzos por separar este misticismo de las matemáticas Claro, quizá no por el mismo Kepler dado que, pues, como ya observamos ya nos dijeron en la primera charla él era un hombre profundamente religioso todavía tenía estas ideas místicas de los griegos sobre el movimiento de los astros Entonces, bueno, voy a pasar estas láminas que ya nos explicaron como dije en la primera charla y, bueno, ahí simplemente un poco el enfoque que Kepler utilizó cuando escribió La armonía de los mundos Entonces, realmente tenía unas como notan motivaciones místicas, musicales inclusive religiosas, ¿no? Bien, entonces, bueno me acuerdo que cuando todavía era estudiante intenté leer La armonía de los mundos realmente no entendí nada no es un libro fácil de leer realmente que, así que claro, una obra original no es fácil de leer de hecho estoy citando, ¿no? uno de los biógrafos de Kepler entonces, realmente sumergirse en este trabajo hay que tener pues un criterio amplio hay que leerlo varias veces para tratar de desmenuzar o separar justamente la cuestión científica de la cuestión mística Entonces claro, aunque es difícil pues, ¿no? es realmente cuando se entiende es algo bastante ¿cómo decirlo? es bastante satisfactorio ¿no? cuando uno entiende o comprende estas cosas ¿vale? Entonces los invito a leerlo realmente y hay obras comentadas es decir, lo buscan en el internet y buscan La armonía de los mundos o sea, claro, está en latín pero hay hay traducciones y hay obras comentadas lo cual ayuda mucho a leer esta obra Entonces, bien pues solamente aquí un recordatorio ¿no? de lo que ya otra vez en la plática anterior nos dijeron que esta es la la tercera ley en términos modernos entonces aquí está un poquito nada más para de una imagen para para saber de qué estamos hablando entonces el cual dice que, bueno el cuadrado del periodo de las órbitas de los planetas es proporcional al cubo del bueno, la distancia media al sol aquí estoy poniendo repito en términos modernos donde A ya es el semieje la longitud del semieje mayor de la elipse Una pequeña corrección nada más es que esta ley repito que ya ya hablaron anteriormente de una manera correcta es de que esta constante de proporcionalidad bueno, no es estrictamente la misma para todos los planetas entonces de hecho bueno, ya usando técnicas modernas del problema de dos cuerpos pues obtiene esta relación ¿no? Sin embargo el hallazgo que hizo Kepler pues fue bastante bastante bien aproximado porque si aquí M1 lo pensamos como la masa del sol y M2 la masa de un planeta pues bueno sabemos que la masa del sol es mucho mucho mayor que la masa de los planetas y entonces realmente se tiene esta aproximación ¿no? lo cual aquí si ya es una constante M2 es la masa del sol y bueno aquí G es la constante gravitacional ¿vale? entonces igual partiendo de estas leyes de de momento de Kepler y tras los trabajos de Galileo de de Huygens pues Newton así como se esta es frase ya popular ¿no? que dice que pudo ver más allá porque se subió a hombros de gigantes entonces a partir de aquí como como aquí pueden leer a través de los trabajos de Kepler Galileo y Huygens el cual aquí las contribuciones de Huygens eran realmente sus estudios sobre los estudios de la de la fuerza centrífuga entonces con esos trabajos pues ya sabemos la mayoría de la historia ¿no? de que llevó Isaac Newton a formular su ley de la gravitación universal y en particular claro y sus tres leyes bastante celebradas entonces claro ahora ya es un problema pues no trivial pero pues ya más o menos sencillo en los cursos de cálculo de mecánica el cual con la tercera ley de Kepler y tomando una expresión para la energía centrífuga para la fuerza centrífuga pues podemos derivar la ley de la gravitación universal ahora ya es un ejercicio sencillo entre comillas pero bueno en ese entonces pues tuvo esta repercusión ¿no? entonces de aquí en adelante voy a empezar a repito a hablar de todo lo que se originó a partir de los trabajos de Kepler y sobre todo voy a hablar más de sus contribuciones en las matemáticas entonces si va a haber algunas formulitas matemáticas no voy a meterme en detalles voy a hablar de generalidades y bueno quien quiera los detalles al final podemos discutir entonces bien el problema que que mencionaba hace rato es el problema de los n cuerpos es bueno como saben ahorita Kepler solo consideró el sol y un planeta un problema de dos cuerpos sin embargo ya en la formulación neutoniana ya es más general es bueno pues ¿cuál es cuál es el comportamiento de n partículas que las vamos a suponer como esferas? ¿cuál es su comportamiento cuando ellas se atraen mutuamente por la fuerza de la gravitación universal de Newton que de hecho da lugar a un sistema de ecuaciones ordinarias de segundo orden de altamente no lineal y el cual es bueno pues qué pasa o cómo resolvemos estas ecuaciones aquí otra vez estoy diciendo que bueno para el problema de n igual a dos cuerpos Kepler ya en sus tres leyes en cierta forma había inferido empíricamente cómo se mueven las vamos cómo son las órbitas de los planetas sin embargo Newton también pues ya en una formulación más moderna llevó a desarrollar una versión primitiva del cálculo diferencial que se conoce como método de fluxiones entonces igual si intentan leer los principios de matemática de Newton también se van a dar cuenta que también no es un libro fácil de leer lo mismo hay muchas cuestiones ahí que cuesta trabajo entender pero sin embargo ya pasando ya más en materia de la charla vemos que para n igual a 3 el famoso problema de 3 cuerpos el mismo Newton intentó resolverlo sin éxito realmente entonces hay una cita que estoy poniendo que dice que es un problema muy difícil y de hecho si lo es sin embargo aquí una de las primeras contribuciones de estos intentos de Newton es que se sientan las bases del cálculo y la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias entonces a partir de esta lámina voy a resaltar en negritas pues lo que lo que produjeron estudios subsecuentes de este problema y repito sobre todo sus contribuciones a las matemáticas entonces pues de aquí ya empezó a surgir el cálculo y un poco una versión es primitiva desde luego y la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias entonces bien pues bueno pues Newton realmente como acabo de decir intentó resolver el problema sin éxito sin embargo después muchos investigadores pues bueno enfrentaron el problema y sobre todo no solo ya por el problema mismo sino con una motivación más práctica sobre todo en las cuestiones del sistema solar entonces uno de los primeros enfoques que se utilizaron fue lo que ahora se conoce como teoría de perturbaciones y en lo cual es bueno que eso de perturbaciones es de que por ejemplo yo conozco un problema que lo tengo totalmente resuelto sé todo acerca del problema sé cómo se comporta o sea conozco todo y entonces ahora la pregunta es bueno si le pongo perturbaciones por ejemplo aquí en un lenguaje matemático este en el lado izquierdo si todas las masas mj son cero entonces realmente es el problema de Kepler tal cual aquí es la masa del sol ustedes pueden pensar aquí a m sub i como la masa de los planetas entonces aquí se puede poner como n mayúscula como este 8 o 9 dependiendo antes eran 9 planetas ahora son 8 bueno creo que van a volver a ser 9 en fin entonces bueno fíjense este es el problema repito que se conoce que se pudo resolver el problema de dos cuerpos y ahora las perturbaciones pues van a ser por estas expresiones y repito mj es la masa de de todos de los planetas ¿no? que repiten en proporción son bastante pequeñas con la masa del sol entonces todo este término se puede ver como perturbaciones del problema de dos cuerpos que aquí estoy simplemente estoy poniendo un esquema para entender para más o menos visualizar el este problema es de que bueno pues por de la primera ley sabemos que el movimiento de dos cuerpos se da en elipses bueno en particular hay otras trayectorias pero en particular en elipses entonces es bueno pues aquí se intenta es bueno esas elipses se intentan o más bien se orientan en el espacio ¿vale? en el cual ahora la elipse ya no está en un plano que por lo regular se considera un plano de referencia de la eclíptica que es el plano que corta el sol con el ecuador de la tierra entonces ahora se trata de orientar estas órbitas con cuatro ángulos que es la convención clásica que bueno aquí están los elementos este es un ángulo este es el otro este es el otro ángulo y aquí como dije pues la inclinación entonces hay cuatro ángulos que se necesitan para orientar esta elipse y bueno también se necesita conocer la longitud del semideje mayor y la excentricidad entonces esos seis elementos que se conocen ahora como parámetros orbitales clásicos pues nos van a permiten justamente ya que tengo una órbita tipo Kepler repito piensen una elipse orientada es cómo se modifica esa trayectoria si le pongo ahora las perturbaciones de los demás planetas o sea así a grosso modo fue el enfoque uno de los primeros enfoques que se que se utilizaron para resolver este problema y bueno entonces aquí aquí voy a hacer una recopilación bastante muy muy general no voy a meter en detalles simplemente quiero que perciban pues cuánta gente le ha entrado a este problema o sea gente de calibre importante y bueno aquí solo estoy mencionando algunas digamos que quizás los más rockstars hay mucha gente que ha estudiado esto entonces aquí esto de entre otros repito es muy general bien los esfuerzos que centraron es en si la se preguntaban es de que bueno si la teoría de la gravitación neutoniana es correcta entonces pues se puede a través de estas perturbaciones de de los demás cuerpos pues se tiene que poder explicar algunas observaciones en las órbitas que repito fueron cuestiones observadas para las órbitas de la luna de júpiter y de saturno es decir que en ese tiempo checaban las tablas de las efemérides de varios años se dan cuenta que a veces pues júpiter y saturno estaban un poquito más cerca un poquito más lejos de la tierra entonces realmente no seguían una órbita cerrada sino que a veces están más lejos más cerca entonces estos problemas y bueno y la luna bueno la luna sí realmente es un problema aún más complejo de hecho como un comercial casi hasta principios del siglo pasado apenas y se realmente se se pudo resolver ahorita explico que esto de resolver la dinámica de la luna de la materia era satisfactoria entonces bueno con estos problemas en mente hay contribuciones por ejemplo las primeras de ellas atribuidas a Oile Lagrange y Laplace que es la teoría de las perturbaciones que aquí ya estoy haciendo un poquito ya una más terminología más matemática en lo que bueno pues voy a buscar soluciones en términos de series de potencias y también voy a expandir en series de potencias lo que ahora se conoce como el campo vectorial para los que ya hayan llevado ecuaciones diferenciales entonces pues lo que es un enfoque clásico como aún se utiliza lo aprendemos en nuestros cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias es de que bueno a primer orden tenemos un sistema lineal o linealizado el cual otra vez pues podemos conocer todo resolver explícitamente el sistema todas las trayectorias para ese sistema lineal y después bueno pues la el problema difícil es cómo se extiende esa información del sistema lineal a los términos de orden superior entonces en esta en estos trabajos si no mal recuerdo se quedaron a orden 2 o sea el primer orden lineal y el segundo orden entonces ahí sacaron unas conclusiones bastante interesantes y sobre todo había una pregunta en el aire que es súper fundamental y aún sigue siendo estudiada es sobre no sólo la cómo cómo explicar estas desviaciones sino una pregunta aún más profunda de que si nuestro sistema solar es estable estable en el sentido de que pues si por siempre los planetas van a seguir las mismas órbitas en pocas palabras entonces bueno dieron algunas respuestas estos personajes sin embargo pues bueno había varias críticas por lo mismo que era una aproximación nada más entonces qué había de los términos de orden superior etcétera pero bueno si lo pensamos en retrospectiva no tenían computadoras en ese entonces el sistema realmente es tratar con un sistema de diferencial de seis ecuaciones diferenciales ordinarios en seis incógnitas y altamente no lineal otra vez en lo cual bueno los cálculos son tediosos son pesados para hacerlos a mano pero bueno como saben en esa época pues no había de otra ¿no? entonces realmente fue un trabajo muy muy importante y ya después aquí hay otras contribuciones de Hamilton y Jacobi que ahora hay una teoría que se llama la teoría de Hamilton y Jacobi justamente y bueno de sus estudios también sientan las bases de la teoría de transformaciones canónicas que aquí lo estoy diciendo a grosso modo que es eso de teoría de transformaciones canónicas ¿no? de que es buscar un sistema de coordenadas adecuado o más fácil en el cual el problema pues sea más entendible y pues más fácil de resolver entre comillas ¿no? entonces hasta aquí pues la gente pensaba que sí que realmente solo era falta de ingenio ¿no? que sí se podría encontrar un sistema de coordenadas adecuado en el cual se pudiera resolver el problema sin embargo pues bueno vamos a ir viendo que no no era así tan sencillo el problema entonces aquí nada más como un comercial de estos trabajos que mencioné anteriormente sobre todo de Euler y Lagrange encontraron que para el problema de tres cuerpos había este tipo de soluciones que esta se le atribuye a Euler su descubrimiento en el cual hay tres masas no tienen que ser las masas iguales son para cualesquiera masas y siguen este tipo de comportamiento entonces la gracia de estas es de que para todo tiempo las masas se les puede unir con una línea recta y bueno claro ahí si es un movimiento elíptico pues las masas se acercan se alejan pero siempre tienen esta particularidad que en todo tiempo se les puede unir en una recta entonces fue una de las primeras soluciones que se encontraron después también los trabajos que se le atribuye esta órbita Lagrange es ahora que los tres cuerpos aquí igual no tienen por qué ser en las masas iguales se mueven en órbitas elípticas y en los cuales para todo tiempo forman un triángulo equilátero claro el triángulo rota y se encoge y se estira pero por siempre se puede trazar un triángulo equilátero para las tres masas entonces si sé que para quizá muchos de la audiencia ya esto es bastante conocido solamente quiero pues poner estas primeras contribuciones y bueno que siguió después es de que bueno Gauss también estudió este problema y dentro de sus trabajos ahora sentó las bases de lo que ahora se conoce como teoría de promedios o aberaging en el cual es otra vez a grosso modo pues un poco de normalizar el problema y en el sentido de que por ejemplo en el caso planetario algunas variables son más rápidas o varían respecto al tiempo más rápido que otras por ejemplo nada más me voy a regresar por ejemplo aquí típicamente la anomalía verdadera que mide el ángulo respecto al semieje mayor del cuerpo celeste varía mucho más rápido que la por ejemplo la longitud del nodo ascendente este este angulito mientras por ejemplo en el caso de de la luna digamos esto tiene un periodo de días esta la longitud del nodo ascendente pues bueno es mucho mucho mayor puede variar en términos de digamos en orden de siglos entonces bueno para normalizar esta cuestión de que unas cosas varían más rápidas que otras Gauss diseña una técnica en la cual repito ahora se conoce como teoría de promedios que quizá algunos han estudiado entonces bien después Leberrier y Delonet pues estudian justamente qué pasa con los términos de orden superior en las ecuaciones o en los trabajos considerados por Laplace Lagrange y Euler y entonces ellos van a órdenes más altos lo cual también es un trabajo titánico es considerable pero se dan cuenta que que entre más lejos van parece que estas series de potencias no van a ningún lado parece que son divergentes y en el sentido matemático o sea que esa suma infinita no suma nada por esto para cada tiempo entonces dan ese tienen ese primer feeling de que parece que el que este enfoque perturbativo no está yendo a ningún lado y que justamente las conclusiones de antes de Lagrange Euler y demás pueden ser erróneas entonces también como un comercial para que no sepa por ejemplo Leberrier es más famoso por el descubrimiento de Neptuno que pues primero lo hizo analizando las ecuaciones justamente planetarias de Urano y se da cuenta que había cosas que faltaban en las ecuaciones para completar o para que los resultados matemáticos concordaran con las observaciones entonces bueno él infirió que debería de haber otro planeta que perturbaba la órbita de Urano y después algunos años después pues realmente se confirmó que realmente sí había un planeta más allá de Urano entonces fue uno de los primeros triunfos de lo que esto se conoce ya más como mecánica celeste por obvias razones fue uno de los primeros triunfos de la mecánica celeste y de la teoría de la gravitación universal entonces siguiendo esto nuestra caminata por esta cuestión histórica es bueno en ese entonces pues realmente se tenía esa idea de resolver una ecuación diferencial es bueno lo que yo quiero obtener es una función en términos de series de potencia en función del tiempo en el cual pues yo pueda predecir las las coordenadas de de los planetas para todo tiempo no sé eso era realmente lo que significaba en ese entonces resolver una ecuación diferencial y bueno como vimos hace rato pues Leberrier y Delaunay tenían esos vamos ya habían puesto en duda que las series o el enfoque realmente fuera de algún lado y bueno aquí llega uno de los matemáticos más celebrados y quizá de los últimos matemáticos universales es ahora funda otra vez sienta las bases de la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales ordinarias repito ya esto es en términos modernos y sienta estas bases en sus trabajos después de sus estudios doctorales y otra vez la motivación es la que ya estoy tomando que bueno parece que las series de este problema en particular son divergentes y la mayoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias provenientes no solo de la mecánica celeste sino de otros problemas físicos pues parece que no se pueden resolver repito en el sentido que dije hace rato de expresar de dar una fórmula por así decirlo que relacione las coordenadas con el tiempo entonces él se propuso hacer otro a seguir otro enfoque el cual aquí estoy diciendo en negritas de que bueno a ver cómo es posible en ese sentido clásico de obtener información del sistema sin conocer dichas fórmulas entonces bueno fue un estudio realmente geométrico topológico ya en términos modernos del problema y qué es esto de cuál es este enfoque él bueno pues igual como estaba consciente que el problema de tres cuerpos es realmente extremadamente complicado entonces estudió un problema un poquito más simple repito entre comillas en el cual de que dice bueno en lugar de que las tres masas estén ahí bailando bajo su su atracción gravitacional entonces pues lo que voy a hacer es que voy a considerar dos cuerpos y otra vez pues como ya sé las trayectorias del problema de dos cuerpos entonces voy a tomar esos dos cuerpos que ahora aquí se llama primaria y secundaria y los cuales pues voy a pues asumirlos que están ya en una órbita quepleriana ¿no? que puede ser una elipse un círculo que es este de los problemas más conocidos entonces como tercer cuerpo voy a poner un cuerpo pequeñito por ejemplo ahí lo estoy viendo esta caricatura es piensen en una nave espacial comparada con la masa de los planetas pues bueno realmente los planetas ni se enteran de que hay un satélite ¿no? entonces él dice bueno así reduzco el el espacio ahora que se conoce como el espacio fase que es el espacio donde viven las trayectorias que por ejemplo de una dimensión 18 para que del espacio fase para el problema de tres cuerpos para este problema bueno pues se reduce a a un espacio de dimensión menor inclusive se puede considerar el problema en el que la en que la partícula pequeña se mueve en el mismo en el mismo plano que las que las este que las primarias entonces es un problema mucho más mucho mucho más simple repito entre comillas ahora la dimensión del espacio fase o donde viven las trayectorias tiene dimensión cuatro pues lo cual ya es bastante ¿no? una simplificación muy grande al menos respecto a la dimensión y pues se pone a estudiar este problema ¿no? que igual es un problema de tres cuerpos pero aquí pues restringido ¿no? restringido en el sentido de que acabo de decir entonces aquí simplemente estoy poniendo las expresiones matemáticas de las ecuaciones de movimiento para la partícula pequeña como ven simplemente es tratar de determinar a x y a y que son las coordenadas de la partícula pequeña en el plano para todo tiempo entonces lo que significa esto aquí está el potencial gravitacional más un término centrífugo porque se pone uno a se monta uno en un sistema rotatorio de tal forma que uno ve en ese sistema rotacional que las primarias y las secundarias están fijas entonces de hecho uno va girando con el sistema ¿no? entonces bien son ecuaciones de dos ecuaciones de segundo orden que se pueden llevar a un sistema de cuatro ecuaciones de primer orden y de ahí que el espacio fase sea de dimensión cuatro entonces bueno ¿cuál fue la grandiosa idea de esto de Poncaret? es de que bueno pues él quiere reducir aún más el problema en el sentido de la dimensión entonces él ya sabe o ya se sabe que el espacio fase es de dimensión cuatro y sin embargo pues tenemos que son unos sistemas conservativos en el decir que la energía mecánica total no cambia en el cual entonces uno se puede restringir a si uno da un nivel de energía entonces eso permite reducir la dimensión aún más entonces puede uno pasar de una dimensión cuatro a una dimensión tres y él da esta grandiosa idea en la cual dice bueno no voy a considerar las trayectorias de hecho él se centra en las órbitas periódicas el cual él dice que bueno es el camino a seguir para estudiar este problema entonces centrados en órbitas periódicas que aquí a grosso es como una curva cerrada así en una forma muy general entonces dice él no voy a considerar toda la curva en el espacio sino simplemente me voy a poner un plano ahí como en el dibujo y voy a ver los puntos en el cual la órbita o las órbitas vecinas a esta órbita periódica cruzan esta que ahora se conoce sección de Póncare repito esto es una cosa muy clásica y esta cosa admite otras generalizaciones no exactamente son planos entonces ahora lo que tiene es lo que se conoce en matemáticas es un mapeo de esta sección a esta sección entonces si el mapeo vamos si el punto regresa al mismo punto que sería ahora en términos modernos como un punto fijo de un mapeo estos puntos fijos corresponderían a órbitas periódicas entonces él considera este tipo de mapeos y la idea es de que bueno ahora con esta sección de Póncare pasa de esa dimensión 3 a dimensión 2 entonces ahora él ya tenía desde su tesis doctoral es un trabajo fascinante sobre sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de dimensión 2 que ahora sí puede aplicar al problema y en el cual bueno pues descubre cosas sensacionales y uno de los hallazgos que hace es una figura de este estilo ahorita voy a hablar un poquito más adelante pero aquí quiero que leamos un poquito lo que dice Póncare esta es una traducción que encontré del francés no es mía no hablo francés pero bueno aquí hay un término de una palabra en francés de esto de que es tan chocante o sea yo creo que se refería desde que es muy complicada que hay que recordar que lo estaba haciendo a mano estas cosas entonces él empezó a a estudiar estos mapeos y se da cuenta que ahí se hace una telaraña impresionante de hecho lo voy a poner en mejor contexto de que por ejemplo si los que ya hayan llevado cursos básicos de ecuaciones no lineales pues conocen las trayectorias del péndulo espero que ahí hay curvas destacadas que se llaman variedades estables que conectan puntos de equilibrio olvide poner la la este el el retrato fase del péndulo pero esas variedades que conectan puntos de equilibrio o puntos fijos pues en el péndulo si uno le pone una perturbación al péndulo aquí una perturbación periódica entonces esos cruces esas variedades que se intersectan se convierten en estas cosas y aquí hay una magnificación del asunto ¿no? entonces realmente esto ya está hecho a computadora por supuesto pero realmente es lo que yo creo que Poncaret tenía en su mente en ese entonces ¿no? entonces ahí el comportamiento ya es bastante sofisticado realmente ya no hay un patrón que se pueda detectar en las trayectorias y entonces aquí es donde se descubre el caos ¿no? que mucha gente al menos en matemáticas y más si uno no es versado en esta disciplina el caos se le atribuye a Lorenz y su sistema ¿no? que fue mucho tiempo después y ya con ayuda de las computadoras no realmente el caos tiene raíces en este problema por ahí de finales del 1800 y en el cual bueno pues justamente es esta aquí como lo estoy llamando este arrecife esta obstrucción a de que el porqué el problema no se deja tratar es de que bueno hay compartamientos muy 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 complicados en el sistema entonces simplemente para que se lleven una idea general de esto ¿no? bien y siguiendo otra vez con nuestro paseo es que aquí voy a quiero desmintir un mito que hay alrededor de este problema es tan celebrado del problema de los tres cuerpos es de que bueno se supone que si resolver un problema en el sentido que estoy diciendo es encontrar una serie de potencias que relacionen el tiempo y las coordenadas del problema y que además sean convergentes entonces se ha dicho de que bueno el problema de tres cuerpos es irresoluble etcétera no está bien no hay fórmulas etcétera no de hecho si las hay aquí es un trabajo de Zutman en el cual él se encuentra estas series de potencias que relacionan las coordenadas con el tiempo son bastante complicadas pero se prueba que estas series convergen y tiempo después en el 91 dicen bueno no solo para tres cuerpos sino para el problema de n cuerpos en general entonces en un punto de vista matemático así como lo estamos manejando hasta el momento pues el problema de n cuerpos ya está resuelto en cierta forma sin embargo pues aquí está el pero de que ok pues ya tienes las fórmulas pero pues realmente no sirven de nada por la cuestión desde la convergencia entonces como si hay aquí estudiantes de matemáticas por ejemplo saben de pi por ejemplo que hay muchas expresiones en series de potencias en los cuales bueno algunas convergen muy lentamente o sea se necesitan sumar muchísimos términos para obtener unos pocos decimales y hay otras series pues más convenientes que son con pocos términos se puede uno obtener muchos decimales entonces en este sentido pues bueno estas fórmulas ya pues son como una curiosidad que que ahí están pero repito en un sentido clásico y el problema está resuelto claro aquí he de decir que en esta cosa de momento angular cero es como equivalente a que si no hay colisiones aquí no se considera la dinámica de los cuerpos que colisionan al menos los tres y bueno entonces aquí ya voy a terminar ya estamos en la década de los 50 hay una por ejemplo hay una brecha entre principios del siglo XX y hasta las décadas de los 50 donde Stephen Smale una medalla Fields del siglo pasado entonces redescubre creo que él estaba en una haciendo un postdoctorado ahí en Brasil entonces redescubre los trabajos que en cierta forma se olvidaron de los hallazgos de Poncaré y entonces él no solo los descubre los extiende y ahora sienta la base de lo que ahora se conoce como sistemas dinámicos y entonces da ahí unos criterios claro con otras contribuciones de otros autores sobre cuando un sistema presenta caos cuando es caótico un sistema tiene que ver con un objeto que se llama herradura que ahora lleva su nombre la herradura de Smale es muy interesante bueno esto ya requeriría una charla completa para explicarlo pero bueno es simplemente tratar de darle orden a esa maraña que hace rato vimos esa roja y azul simplemente tratar de ordenar esto bueno y como un paréntesis hubo un alumno de Stephen Smale que este se llama el doctor Ernesto Lacomba Zamora que este fue profesor de la UAM que ya murió pero él fue estudiante de Stephen Smale y justamente él fue una de las personas que trae estas cuestiones de la mecánica celeste a México y de los cuales bueno yo tuve la fortuna de ser uno de sus alumnos y bueno y ahora pues este pues me convenció de esto de que valía la pena esto y bueno éjeme aquí ahora en fin bien ya para terminar ya hay aquí ya las contribuciones de matemáticos individuales ya se empieza a perder aquí ya empiezan a haber contribuciones conjuntas algo es algo muy bonito que es este ahora es la teoría CAM ahorita para que la hayan escuchado van a saber por qué se llama así entonces resulta que bueno que es eso de entonces de resolver un sistema de ecuaciones diferenciales o un sistema dinámico es de que bueno que un sistema integrable que ya se le conoce ahora sí es en el que se puede conocer todas las trayectorias su espacio fase o su espacio donde viven las trayectorias está ahora en términos modernos está foliado por esto por toros por toros invariantes los cuales están pues determinados por niveles de energía entonces realmente es este así es la estructura en una caricatura claro en 2D toros dos dimensionales de donde viven las trayectorias de un sistema que se puede resolver en cierta forma entonces sigue enfrentando otra vez los problemas de la convergencia que ya mencioné antes resulta que esos problemas de convergencia se debe a unos sujetos que se llaman pequeños divisores igual si lo vemos esta expresión en el sistema solar aquí las omegas son las frecuencias de las órbitas de los planetas k son enteros y resulta que por ejemplo en el sistema solar se encuentran que hay relaciones entre las frecuencias de los planetas las cuales son cero y resulta que estas expresiones aparecen en las expansiones de serie de potencias lo cual está haciendo que los denominadores sean muy chicos y entonces pues diverjan así a grosso modo las las series entonces aquí uno igual muy conocido un matemático muy conocido creo Colmogoro enfrenta este problema ahí está algo que ahora se llama formas normales entonces empieza a dar estrategias para controlar este problema de la divergencia y entonces la pregunta así a grosso modo es de que bueno si yo perturbo ahora este sistema o perturbar estos toritos ¿en qué se convierten? bajo las perturbaciones entonces hubo contribución desde Colmogoro ahora también un matemático muy famoso Arnold extiende los trabajos de Colmogoro y no solo eso aquí por ejemplo otro fenómeno interesante es de que él construye un ejemplo en el cual no es posible hablar de estabilidad así como lo aprendemos en nuestros cursos de ecuaciones diferenciales que si una solución es estable se entiende de que si yo empiezo cerca de esa solución me mantengo cerca de esa solución por todo tiempo lo que ahora se conoce de estabilidad tipo Leapunov entonces él dice que no encuentra este ejemplo en el cual bueno dice no es un concepto más este digamos más débil de estabilidad él dice de que bueno esas trayectorias no te vas a permanecer cerca de ellas sino lo vas a hacer en tiempos muy grandes y después pues vas a ir de otro lado entonces esto bueno es realmente ahora se conoce como difusión de Arnold es una cuestión muy muy interesante y ya para terminar Mozart generaliza estos trabajos y ahora saben por qué se llama teoría CAM porque es acrónimo de los apellidos de estas personas que sentaron las bases de esta teoría que ahorita es una de las cuestiones que unas líneas de investigación que sigue dando mucho de qué hablar aquí un poquito una caricatura de qué pasa cuando se perturba el torito que estos toritos que teníamos aparecen ahí estructuras bastante caprichosas unas estructuras fractales en estas entre los toros entonces realmente es bastante fascinante y bueno ya para terminar en esa brecha que había dicho hace rato de la primera mitad del siglo XX ¿qué pasó? bueno pues bueno no es que realmente no haya habido trabajo sino realmente aquí ya empezaron estos investigadores a las cuestiones numéricas empezaron a desarrollar investigar métodos numéricos para pues encontrar órbitas del problema restringido el que puse hace ratito y bueno pues ahí están las contribuciones que en particular estas órbitas que calcularon estos amigos se tomaron como órbitas de referencia para las misiones Apolo que bueno ya conoce creo mucho la historia ¿no? bien entonces ahora sí la última diapositiva es de que dentro de esta recopilación ya en los últimos 70 años como dije ya en los avances individuales ya este se sustituyeron y ahora por avances más este grupales que ahora es lo que realmente hay dentro de la investigación los trabajos conjuntos aquí estoy poniendo algunos de los avances más digamos notables que hay muchos más de hecho creo en la próxima charla les van a hablar un poquito sobre estos métodos variacionales de los cuales es este un enfoque una técnica ya un poco moderna de encontrar órbitas y otras cosas y y bien pues entonces pues aquí voy a terminar mi charla con esta con esta cita y bueno espero que haya despertado el interés de la gente que no es experta en esto de estudiar este tipo de problemas y aquí hay unas referencias por si quieren consultar más detalles entonces en parte será todo muchas gracias aplausos 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 sí quiero comentar al principio de la charla cuando hablas de antes de que esencialmente estamos refiriendo a la época polomédica de las tablas polométicas siempre nos han hecho pensar que eran sistemas mal sim, sistemas malos y sin embargo era un sistema bastante preciso de las tablas polométicas al grado que mucho después de Newton los observadores, esos son los capitanes de barco, seguían usando las tablas polométicas, que eran muy adecuadas para el tipo de referencias en que se tenían que hacer los cálculos sobre todo cálculos de los ángulos de ascensión y definición se adaptaban muy bien y lo que pasa es que ahora podemos llamar que el método de polomé para acercarse a las órbitas tras los planetas esencialmente le llamaríamos ahora los weaslets porque trabajaban con distintas frecuencias dado que usaban los círculos y luego los círculos sobre círculos pero que desgraciadamente es una mala aproximación al movimiento al movimiento en una elipse o sea, se necesitaba demasiados elementos para aproximarlos y eso fue lo que se dio cuenta que cuando estudiaba Marte cuando ve todas las perturbaciones de Marte respecto a pero ya son perturbaciones muy pequeñas sin embargo y no es que todo el sistema polomérico se tire porque cuando G tiene que estudiar el problema lunar G trabaja con el sistema de referencia polomérico a la hora de poner a la Tierra y a la Luna como las masas principales y al Sol como una perturbación así es así es y es lo que le da éxito sino que el problema lunar ha sido el dolor de cabeza de toda la gente desde Kappa desde Newton mismo ¿no? si si toda la gente que se dedicó a la mecánica celeste su mayor problema fue el movimiento de la Luna y sin embargo fue Gil ya a finales del siglo XIX con un planteamiento en un sistema polomérico que pudo dar cuenta de eso y al grado o sea fue tan exitoso que el mismo Juan Caré cuando hizo su visita a los Estados Unidos a la única persona que fue a visitar a Gil a quien se hacía porque consideraba que su planteamiento había sido tan original que era uno de los grandes descubrimientos de la mecánica celeste en aquel momento si sin duda pues interesante anotación de profesor Arturo Olvera otra vez muchas gracias 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 a ustedes una observación debido a cuestiones de tiempo vamos a proceder inmediatamente a la